Esta mañana se recepcionó una denuncia del responsable del área de distribución de obras sanitarias municipal, quien daba cuenta que personas ignoradas en el transcurso de la noche y mañana del día de hoy, ingresaron a lo que es el tanque de agua que está ubicado detrás de la escuela 21, luego de vulnerar una reja y la puerta de ingreso a dicho recinto, y procedieron a dejar sin funcionamiento los equipos que tienen como tarea la distribución de agua a un sector de la ciudad. No se pudieron constatar, afortunadamente, daños sobre este equipamiento, pero sí que la falta de funcionamiento de este equipamiento había dejado sin agua a un sector de la ciudad. Algo que afortunadamente esta vez no pasó una travesura, pero podría haber sido algo más grave. Efectivamente sí, porque de acuerdo a lo que informaba el responsable del área, dicha bomba tiene por función distribuir y provisionar de agua a un sector importante de la ciudad. Para acceder a este lugar, quienes hayan ingresado debieron vulnerar una reja. Exactamente, tanto una reja como una puerta que sirven de refuerzo para impedir el ingreso de cualquier persona ajena al área, con lo cual estimamos que conocían de alguna manera el funcionamiento o las actividades que se realizan ahí, de tal forma que a la hora que ocurrió el evento no había persona alguna que pudiera detectar este movimiento irregular.